Esta cuestión que hacíamos de humor y nada, y lo empecé a imitar ahí. Y después me hicieron imitar a Cristina. ¿De la presidenta es cierto que te mandó decir que no te pusieras tacos altos, que yo usaba chatitas? ¿Es cierto eso? ¿Cómo sabés eso? Yo leí toda la vida de usted, de la mitad no lo puedo contar. Yo estaba en el programa de Marcelo Tinelli. Rápido, rápido. Arrepentismo. Y yo salía en un inconsciente, en el año 2009 yo era ya un pibe de treinta y pico, pero no era tan inconsciente. Y las cosas no estaban tan tirantes como ahora de un lado y del otro. Y yo salía a cámara y decía cualquier cosa en los discursos de Cristina. Metía con la doctrina mis descamisados, mis descalzones sillados, hasta la victoria. Yo decía cualquier cosa. Decía, se los pido por dior. Yo me metía con cosas. Y un día parece que llama ella a Marcelo y... Y es que se me va, se me va. Te estoy respetando, querida. Te respeto a la dama. Qué rica. Y llama y dice, viene el chat o parada y fue de Hoppe y medio Marcelo a una reunión. Dice, mira, llamó Cristina. Digo, uy, la pucha. Digo, ¿en qué me equivoqué? Le digo, perdón. Vamos a pedir perdón. Le digo, yo no quiero tener problema. Dice, no, pidió algo. Me dice, Martín, ¿vos cómo te vestís? ¿Eh? De la Cristina, ¿cómo te vestís? Nada, no me ven. Abajo, ¿qué te pones? No entiendo, muchacho. Se quejó porque no usas tacos. Le digo, no entiendo. Está pidiendo que uses tacos porque te vio en chatitas. Ah. Estábamos, ¿no? Sí. Te quedaba más sexy, ¿no? Y yo le mandé a decir, le digo, dígale a la señora presidenta que si me pongo taco voy a parecer Hugo Romeo Guerra, el que hizo el gol de boca con boca. Y me exigía. Y entonces le digo, no me hagan más planos porque le digo, voy a ser muy alto con tacos. Y nada, exigió eso. Ah, no, yo tenía al revés, que te mandó decir que vos usabas tacos y que ella usaba chatitas. No, no, que me ponga tacos para estar más elegante. Ah, mala la información.